Aún hayo en tu partida, mi comandante, todavía te sigo llorando. En la pared de mi rancho, en la pared de mi rancho, tu retrato está colgando. Te miro todos los días, te miro todos los días, tu sonrisa ángel y cariño, tu pelota en la mano. Parece que no te has ido, mi comandante, sino a pasear por el llano. A recorrer la sabana, a recorrer la sabana, con todos tus hermanos. Sabana de tu harina, sabana de tu harina, que vio tu primer paso. Bueno, estas canciones las preparé yo de mi puño y letra a mi comandante Chávez, porque gracias a mi comandante Chávez yo estudié en la misión Robinson 1, y después me estudié en la misión Rivas. Seguí estudiando técnico medio en la misión Rivas técnico, y lo terminé. Entonces, gracias a él, yo me puse a preparar estas canciones, pues, para algún día tener la oportunidad de que él las oyera, pues, me escuchara, pero bueno, el señor no los llevó, y bueno, ¿qué se va a hacer? A mí mucho, a mi comandante Chávez, lloré mucho cuando murió. Me provocaba tener alas, y hacer un paro para estar allá, pero no pude. Gracias a mi comandante Chávez, hoy en día, soy de la Milicia Nacional Bolivariana, me siento orgullosa de ser miliciana. Y agradecida con mi comandante Nicolás Maduro Moro, por ese apoyo que le ha dado a todo el pueblo, porque es un hombre que tiene un corazón muy generoso, muy bueno. Cuando mi comandante Chávez lo eligió, aquel 8 de diciembre, el presidente no se equivocó, porque es un hombre que sabía quién tenía que dejar mando de la agenda de nuestro país. La milicia me dio mi arma y mi lugar. Yo soy encargada de las misiones, en la PELI, en mi comunidad, soy comandante de UPERI, trabajo en labores sociales, estoy en los colegios, estoy en la subestación eléctrica, donde me llamen, ahí estoy cumpliendo mi misión. Milicia Bolivariana, donde el pueblo puede, la patria se crece.